Nunca se vio nada igual. No es tan solo una película de dibujos animados. Si logro desentrañar los misterios del amor, creo que podré controlarlo todo. Habré acabado definitivamente con... ...el azar. Escucha, Tristán. Si los ayudas, la princesa Priscila se enamorará de ti. ...y el control sobre la cara. ...y el... ...te impide amar. Atrévete a destruir... ...la niebla en el bosque... ...que llena tú de mar. Al descargar el nuevo día... ...todo tu mundo cambiará... ...si tú lo dejas llevar. Sale a mirar todas... ...la Austriniad, la gran aventura del azar. ¡Je, je, 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 je!